Cuando celebrábamos el miércoles de ceniza, oímos un llamado del amor de Dios. La frase que suelen decirle a uno cuando le ponen la ceniza es Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, o si no, conviértete y cree en el Evangelio. Esa expresión está indicando un llamado al arrepentimiento. Convertirse, y esto debe quedar muy claro, no es solamente aceptar un bien, es también dejar un mal. Lo mismo encontramos en ciertas frases del Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús perdona a aquella mujer adúltera, le dice Es decir que la nueva vida es un regalo, pero para que empiece la nueva vida Tiene que parar la vida antigua, la vida de pecado. San Pablo expresa la misma idea cuando habla del hombre viejo y del hombre nuevo. Somos llamados a caminar en la novedad de Jesucristo. Pero para entrar en esa novedad, necesitamos suspender, necesitamos detener Lo que han sido nuestras antiguas malas costumbres, nuestros viejos vicios. Este elemento de la conversión es muy importante porque Yo les cuento que estuve una vez en un congreso carismático muy bello Y había un predicador central que era el que dirigía las meditaciones durante ese retiro o ese encuentro de varios días Un hombre muy elocuente, un hombre muy ungido Pero hubo algo que no me gustó y tengo que ser sincero Este hombre continuamente estaba invitando a la gente a que aceptara el amor de Dios Les hablaba de ese Dios que es ternura, de ese Dios que quiere lo mejor para nosotros De ese Dios que es poder de gracia y de salvación Pero nunca, y yo estuve muy atento En los varios días del retiro Nunca pronunció la palabra arrepiéntete Nunca pronunció la palabra deja el pecado Nunca pronunció la palabra corta con tus malas costumbres Y ese mensaje hay que darlo Porque es liberador Ciertamente el Evangelio es Evangelio de gracia y salvación Pero no podemos arrancar del mensaje de la gracia El mensaje del arrepentimiento Porque el arrepentimiento es el que hace realidad en nosotros Lo que dice ese Salmo 103 que es tan bello Dios aleja de nosotros nuestros delitos Entonces la claridad en que hay que alejar el delito En que hay que separar de nuestras vidas lo que no le gusta a Dios Eso no lo podemos quitar Eso no se puede quitar Y por eso arrepentirse y pedir perdón Y hacer una buena confesión Son elementos que la Iglesia siempre ha considerado Esenciales de este tiempo de cuaresma Por eso el Evangelio de hoy En que nos invita No solamente a recibir el perdón Sino a dar el perdón A ser una sociedad reconciliada O el texto de la primera lectura de hoy En el capítulo noveno de Daniel Donde se reconoce La culpa Donde el pueblo reconoce su propia culpa Eso es parte de la cuaresma ¿Suena duro? Tal vez Pero es liberador Y trae profunda alegría Y hará que este tiempo Sea realmente útil Realmente inolvidable En tu corazón Y en tu historia Amén